5 en Power y los humos lo vas tirando debajo, ¿vale? Al 5, ¿eh? En Power en 3, 2, 1, en Power, humos debajo ya, humos, Blast en 3, 2, 1, Blast, a la izquierda, pero delante, Proba atrás, vamos derecha en 3, 2, 1, derecha, Anillos encima, Anillos encima, y Fulmol encima, Fulmol, chota la boca, Pompa, Plaga, Cae, cae no, Mierda, Trout, Agua, Izquierda en 3, 2, 1, izquierda en el octavo, Autón, segundo, delantimundo, de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, Es izquierda en 3, 2, 1, no la izquierda, no la izquierda, no la izquierda, ¡Presolos delante! ¡Vamos derecha! ¡3, 2, 1, roll derecha, roll derecha, finales! ¡Liado, esticabao! Fútbol en cima. ¡3, 2, 1, fútbol aquí encima! ¡Fútbol, fútbol, fútbol! ¡Todo aquí tiros! ¡Supol, subol, subol! ¡Val y nos hemos atado! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Rápido! ¡Vamos derecha en 3, 2, 1! ¡Roll derecha, roll derecha! ¡Fuente, fuente, fuente! ¡Liado, vale aquí! ¡Tiro llama, llama, llama! ¡Se ha ido ciego, mía, recio, mía! Caigo el chapa Caigo el chapa Caigo Velo delante Velo Vamos por la derecha Tiro stop Cambio izquierda en 3, 2, 1 Rol izquierda, anillos aquí encima Fularillo, fularillo, fularillo Supo, 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 supo Vamos derecha en 3, 2, 1 Por derecha, por derecha, por derecha Peso adelante Peso adelante Tira marca, marca, marca Vamos izquierda en 3, 2, 1 A los totalos Toro en fútbol, aquí en fútbol Oh Te pierdo bien Tira, tira, tira Tira, tira, tira 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 La respuesta, la respuesta, la respuesta Conmigo, conmigo ¿Estás? Derecha en 3, 2, 1 Rol derecha, puseo Peso este, va, peseo este Llamas, llame, limpio, limpio Voy a caer el chapa Caigo el chapa Fútbol, 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 anillos, anillos, anillos Todos aquí, todos aquí Puente en 3, 2, 1 Rol, puente en ropa Chao Coro, 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 coro Peso adelante 3, 2, sube, tirada presión Puseamos el 3, 2, 1 Que vamos encima, que vamos encima Fútbol, el fútbol, etcéne Es un ruego Aquí toda, en toda Delicex ¡Vamos! 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 ¡Limpia! ¡No limpia muy fácil! Hace mejor el foco Al 5 en power En power Avanzamos hasta el corazón Avanzamos Un buen debajo ¡Mierda! Bomba Plaga aquí Epi No es extraño Polka, Polka, Polka Deja, unwedido, bien Rel geroga, pura,un Yo era 150 En nuestra zona Esas nunca 2 mandaos 2 2 2 2 2 2 2 2 y está caído a su casa pero no tiene al de la derecha entre estos una derecha 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 en 321 en power como debajo las 321 y y y y y no 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 es y y y y y y y ¡Aguantazo, aguantazo, aguantazo! 3, 2, 1, vamos derecha, vamos derecha, vamos, levantamos, 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 levantamos... Vamos derecha, 3, 2, 1, derecha, tiro en suport. Colo, 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 tiro, staff. Izquierda, en 3, 2, 1, izquierda. Anillos en 3, 2, 1, anillos aquí, fútbol. Fútbol, 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 todo lo que tenga, limpio con... Vamos derecha, en 3, 2, 1, vamos derecha, tiene el gol. Me suéllez, me suéllez, me suéllez, me suéllez. Me estáis cuyando, eh. Me estáis cuyando, eh. y derecha 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 gracias Espi Me ha puesto agua Pinchado Espi Aguante de chapa En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Están todos caídos Toma ya que se pongo Dejalo ya Dejalo ya En 3, 2, 1 En power, en power, en power Macas delante en 3, 2, 1 Macas delante de izquierda, tiro línea, línea, lío Stab, rol derecha en 3, 2, 1 Un rol derecho, un rol derecho, 27 abarcas Un poquito marcas, un poquito marcas, aguantad, aguantad Izquierda en 3, 2, 1 La cola, la cola, fútbol, fútbol Bomba Fue de carga Epi Caído Agua 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 Exten T Hannah ¿Tiro? Cadenas, cadenas, cadenas. Se van, se van. Vamos, 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 vamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos, seguimos. No hemos quedado ni hemos dicho el time, venimos a su jeje. Seguidles. Seguidles. El clave para que te la agua ya vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa? Joder, brujo, te pones muy loca, ¿eh? Ya está.